Bueno, vamos a hacerle los zapatos Para eso vamos a crear un cubo Vamos a una frontal Lo ubicamos en un lugar en específico Donde vamos a ubicar ese cubito Y simplemente Lo ideal es que Primero vamos a hacer la forma La forma de los zapatos son más o menos así Una división acá en el medio Vamos a empezar a meter Divisiones Una división ahí Vamos a escalarme un poquito Acá en la parte de acá Hacemos una instrucción De esta manera Agregamos una división acá Otra por acá Y otra por acá Y con esto Vamos a venir acá Y agarrarle una forma más redonda al zapato Esto acá en el medio Esparamos en una lateral También le damos una forma redondita acá Y desde una superior Vamos a coger en modo objeto Y tiramos esto Y tiramos esto hacia atrás Estas dos hacia atrás Esto podemos venir acá y jugar Poniendo un par de divisiones Y aumentando esa fracción Y aumentando esa fracción Sale la tecla 3 Vamos a ver más o menos Como va quedando Ya lo vemos más o menos Viendo de una lateral Ahora hay que hacer que De un side y de una frontal Se vean bien Vamos a agregar un loop acá Para empezar a dar forma Y ahora lo que hacemos Es que desde una frontal Vamos a aprender la simetría Y desde una frontal Vamos a bajar de esta forma Así Y acá vamos a subir La idea es que nos quede Bastante redondeado Esa forma del zapato Si quiero que me quede Un poco más redondeado Y sea mucho más fácil de trabajar Puedo también ayudarme Con las herramientas de escultura Con la tecla Shift Puedo venir y puedo suavizar ¿Puedo ir a suavizar un poco? 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 y simplemente los cogemos todos los escalamos hacia abajo y ya tenemos el zapato más suave vamos a seleccionar estas caras la instrucción hacia arriba más o menos acá así y vamos a escalarla vamos a seleccionar esta que rodee el personaje de soporte y abajo simplemente le damos otro también acá la parte posterior tiene una bótica y eso las podemos bajar 3w le damos un material oscuro con eso ya tenemos listos los otros zapatos hay un material oscuro hay un material oscuro hay un material oscuro borramos el historial freeze transformation reset transformation control D y escala en menos 1 95 freeze transformation его un material oscuro un material oscuro claro Gracias.